En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de P.G. Reyes un amplio surtido en cañas telescópicas para P.G. Reyes. Todas las marcas y modelos visitas su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas la primer cuota a partir de los 90 días. Comunicate al 4686-2302, WhatsApp 1156-17-3358, www.freshair.com.ar